La señora María Antonia Rodríguez, quien reside en la comunidad Las Gordas del municipio de Nagua, denunció que su cuñada, Yubelkis Núñez, quien vacacionaba en el país, falleció debido a una supuesta negligencia médica, ya que supuestamente el personal médico se negó a atender a su pariente, la cual posteriormente falleció. Bueno, mi cuñada falleció y yo digo que fue por falta de negligencia médica de este hospital, o del personal médico, porque ella se encontraba con un dolor de cabeza muy fuerte. Yo fui, hice como cinco visitas a la enfermera para que le pusieran algo, y ellos no me le ponían nada, o sea que prácticamente me la dejaron morir. ¿Qué edad tenía su pariente y cómo se llamaba y de dónde era? Se llamaba Yubelkis Hernández, y tenía 47 años de edad, ella era residente en Nueva York, y estaba aquí pasando la Navidad en República Dominicana. ¿Por qué fue ingresada? Ayer. Digo yo, ¿por qué? Ah, ¿por qué? Porque ella tenía problemas, o sea, le había dado como una trombosis a ella. Entonces, ayer la traímos a una cita y la dejaron interna. Pero me dice la enfermera que cuando la trajeron, ella estaba grave, pero ¿por qué no nos lo dicen si está grave? Porque si ella no lo había dicho, quizá nosotros la habíamos llevado a otra parte. Entonces, ella no le prestaron atención. ¿Eso es que fue por negligencia médica? Sí, claro que sí. Porque yo fui más de 20 veces, ahí había una señora que estaba al lado mío, y ella sabe que sí, que yo fui. Y ellos, la enfermera, lo que estaban chateando, riéndose, y nada, nada de atención. NTN, Aris Mendilantigua.